¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Qué ves! ¡Oh, Dios mío! Oh my god, me voy a hacer chillar ahorita Oh my god, excuse me En la playa del camino Pero no te olvidas Dígame Que el tiempo todo se detenga Que deje ya de respirar Que la vagina pierda Dígame Que el tiempo todo se detenga 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 Que el tiempo todo se detenga